La economía circular contrasta con el modelo económico lineal tradicional que se basa en el concepto de extraer, producir, usar y tirar. La economía circular, digamos que involucra el aspecto ambiental en esto, entonces, entre otras cosas, tiene por objetivo poder mantener el valor de los recursos, de los materiales y de los productos dentro de la economía el mayor tiempo posible. Entonces, de esa manera, reducimos los desechos que generamos y extraemos la menor cantidad posible de bienes o de materiales naturales del planeta. Entonces, esta economía circular viene para modificar un poco, bastante, la forma en que producimos y especialmente la que consumimos. Entonces, bueno, de las tapitas de gaseosas, que de otra forma a lo mejor irían a un vertedero, en el mejor de los casos, los están recuperando y se vuelve a producir un producto nuevo, que en este caso son los marquitos de antiojos que vamos a utilizar nosotros en el programa Ver para Aprender. El convenio consiste en que nosotros les proporcionamos tapitas, 50 tapitas, 50 tapitas, un marco de lente, que es este que ustedes ven, para la campaña nuestra para Ver para Aprender. Esto permite, por supuesto, economizar el costo de lo que es después el lente. Entonces, para nosotros es, les quiero contar que es algo fantástico, realmente estamos fascinados y encantados con esto que está haciendo la Municipalidad de Córdoba y, bueno, lo felicitamos porque, y invitamos a todas las comunidades a que hagan esto porque realmente sirve para la sociedad en cuanto a que se libera de la basura, que es lo que se viene y es lo que queremos y es uno de los proyectos más importantes de Rotary, el medio ambiente. Nosotros este año creamos el Comité de Ambiente en esta gestión y, bueno, justamente nos vino esto como anillo al dedo y es uno de los proyectos como han venido viendo, es uno de los proyectos más importantes que tenemos porque realmente ayudamos a muchos chicos de la ciudad a poder tener los marcos, sobre todo aquellos que no tienen recursos. Así que realmente esto es, y no tienen, mucha gente no tiene idea, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una visita en Córdoba, donde visitamos varios ecoambientes, digamos, lugares donde hacen todo el reciclado, todo el preparado, es una cosa fabulosa el que tenga la oportunidad de hacer esa visita, que lo haga porque realmente es muy, muy, muy bueno.